¿Quieres conocerme un poquito más? Te invito para que te suscribas a mi canal de Lupita Luna. Es un canal donde no cocinamos, pero que estaré compartiendo contigo algunos vlogs y paseos. Abajo en la cajita de información te voy a dejar el link para que nos visites y si te gusta el canal, te suscribas. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!